Una preciosa revista llamada Que Venotas, apareció una entrevista a una conductora llamada Grete Durán, que es una mujer de Cuba que radica en Quintana Roo, que conoció a Maluma, a Maluca, cuando Maluca fue allá. Y en la entrevista que le hicieron, ella confiesa que planchó con Maluca, pero así planchó con Maluca. Cómo fue el modus operandi de Maluma, cómo la contactaron, le invitaron a ella y sus amigas al cuarto, verificaron que fueran mayores de edad. Muy bien, Maluma, muy bien. Maluma acompañado de gente preciosa, unos guaruras así muy amables. No, 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 de unos guaruras así, con un tipo precioso, y como ella entró al cuarto, planchó con Maluca, este... Dice que le hizo hacer cosas prohibidas. De los B, que solo los Avengers pueden hacer. No, ella dijo, ella dijo, yo les voy a contar lo que me hizo hacer, pero si me vuelve a hablar, vuelvo a ir. No, porque ella asume que, pues sí, ella es soltera, y puede meterse con que se le pegue la gana, pero que sí le hubiera gustado que Maluma el día siguiente le hablara. Bueno, el asunto es que esta mujer está angustiada y tiene terror, ya que ha recibido amenazas terribles, y levantó una denuncia ante la PGR, porque las amenazas no han parado, y por eso está muy asustada y levantó esta denuncia. Algo pasa cuando Maluma se enoja, ¿sabes qué le ocurre? Mal humor. Vamos a un corte, regresamos a dispara, Margot dispara a través de...